Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Argentina que ha sido tomada por las fuerzas inflacionarias. Anécdotas perónicas 4 Arrancamos con unas que incluyen imágenes. En una escuela combatiendo las goteras del techo, y en otra escuela, ahora en Formosa, donde tu superhéroe puede ser Eva o el cuando. No puede hacer eso, está loco, lo tenemos que matar. En el video anterior, el Charlie Welcome Peronia confirma una de las anécdotas. La del oro de Perón. Mi abuelo estaba en el ejército, y cuando dejó y se dedicó a otra cosa, se encontró con sus colegas y le contaron lo mismo. Que Perón buscó pilotos para sacar el oro que tenía para llevárselo a Puerta de Hierro. Anécdota de mi bisabuela inchequeable. Ella trabajaba en el diario Crónica. Un día vino a visitar Evita, y tenían que dejar lo que estaban haciendo para ir a recibirla. Ella dijo, ¿por qué tengo que dejar de trabajar para ir a ver a la mujer de un tipo? La echaron. Yo me acuerdo que cuando iba a la secu, no tuvimos que ir del salón porque el techo se vino abajo por la humedad. Pasamos todo el año teniendo clases día por medio porque compartíamos el salón con otro curso. En la primaria iba una escuela privada católica, y una profesora nos dijo que deberíamos dejar de mirar los Simpsons, que por ser una caricatura yankee, era imperialista, y por ende, el diablo. Mi profesor de historia está explicando no me acuerdo qué, y concluye diciendo textualmente, la derecha hace que un país se haga pobre. Estimado, una anécdota de mi tío abuelo, Ignacio Zoroa, locutor de radio y presentador de incipiente Televisión Argentina de los 60. En la época de Perón, él hacía un programa de preguntas y respuestas en la radio, en la que el premio se donaba a una institución de bien público. Como te podrás imaginar, casi todas las donaciones eran para la fundación Eva Perón. Un día llegó un tipo que ganó y dijo que donaba el premio al Partido Comunista, del cual soy afiliado y simpatizante. A los 10 minutos, los democráticos peronistas le levantaron el programa, y no pudo volver a trabajar en Argentina hasta que llegó la Revolución Libertadora. El tema es que unos años después, ya de puesto Perón, se volvió a encontrar con el tipo que ganó el premio, lo quería matar, y él para justificarse, le dijo que lo habían mandado para hacerle una cama, porque sabían que no era peronista. Y otra anécdota que no es de mi familia, pero es indiscutible. La de Eusebio Marciga, caballero del camino, que cuando corría en TC no ponía en su Chevrolet la propaganda partidaria Perón cumple, evita, dignifica, que el resto de los corredores ostentaban de manera obsecuente. Él era radical y el relator Julio Elías Sujit, hipérbole de chupamedismo peronista, ni siquiera lo nombraba cuando pasaba con su auto en las carreras. Decía, pasa el Chevrolet negro o es el auto de la ciudad de Junín. Un amigo cuando ganó el verso dijo, ahora con Alberto las tasas de los bancos van a bajar. Yo le dije que no había chance que se viera toda la mierda y apostamos un asado. Adivinen, todavía no pago el asado. Y yo me fui del país. Su respuesta fue, ah pero Macri, ah pero la pandemia. Mi abuelo, yo tengo 68, tenía la línea 1 que iba de casa de gobierno a primera junta. Eran bondis de dos pisos como los ingleses y Peroncito le estatizó la línea y se la afanó. Cuachos suscríbanse que no falta nada para los 100.000 papá. Mi abuelo trabaja en el ferrocarril y cuando sumió Perón y expropió el ferrocarril obligó a todos los trabajadores a afiliarse al partido peronista. Mi abuelo no quiso y lo echaron a la mierda como si nada después de estar trabajando desde los 16 ahí. Última. Me quebré el dedo chiquito del pie y solo me pusieron un parito de lado con una gomita elástica. Duró un segundo. Al final me compré una bota ortopédica y me curé por mi cuenta. Así que si alguna vez el estado te expropió algo, acórdate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreon, a los que donan cafecito, a los que se suscriben y todo eso guacho. En serio, gracias. Nos vemos. Chau. 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 Chau.